Nos trasladamos de inmediato al sur del país. Miembros del Consejo Regional de Tacna evalúan pedir la vacancia del presidente regional, Tito Chocano. El presidente de la Alemania le falta bastante interés por la población de Tacna, eso definitivamente. Esta es una opinión que se repite entre los miembros del Consejo Regional de Tacna. Los pedidos no escuchados por Tito Chocano y su ausencia en la capital de la República en la reunión de presidentes regionales con el presidente Ollanta Humala, ha hecho que el Consejo Regional evalúe el pedido de vacancia para Chocano. Porque obviamente el hecho de asistir allá con el presidente, me imagino de Ollanta, era la idea de sacarle beneficios para la población de Tacna en cuanto a proyectos. Esto ha llevado a pensar además en la posibilidad de que el presidente regional no se encuentra en buen estado de salud. Él mismo ha hablado que va a sacar en un mes, dos meses la carácter de Tacna, golpe de la paz, la binacional, quizás esto hubiera sido un buen momento para poder pedir el apoyo de la central. Hay problemas en la cuestión del SNIF en la cual no se pueden concretar, pero era un buen momento para presentarlo. Es lamentable que el presidente regional no haya asistido. Y a esto se suma la falta de resultados observada en las gerencias del gobierno regional. Yo no estoy muy de acuerdo con las decisiones que ha tomado el presidente de colocar ciertas gerencias. Lo he manifestado ya de un principio con el presidente en los meses anteriores. Hemos conversado hace meses en realidad de que había deficiencias en ciertas gerencias en las cuales no había resultados. El consejero Román Carrillo asegura que existe un sustento legal para pedir la vacancia de Chocano. Legalmente hay argumentos, siempre y cuando el presidente regional esté a mal de salud. Si el consejo regional solicitara una evaluación médica para conocer el estado real de salud de Chocano, tendría que recibirse una respuesta de acuerdo a ley. Hay leyes, si el consejo pide que se haga una evaluación médica, lo tiene que hacer. Y la ley así lo indica. El presidente regional asegura que está en óptimas condiciones físicas y mentales para continuar en el cargo. Pero para el consejo regional debe mostrar además un cambio de actitud. La parte ejecutiva del gobierno regional debe exponer las acciones que se tomarán en relación a las obras requeridas por el centro poblado huaytire, acuerdo al que se llegó durante una sesión descentralizada del consejo en este centro poblado de la provincia candarabe.